Muy buenas noches amigos y amigas de circuitotenis.com Estamos aquí disfrutando del partido de Guido Esplitele y Leo González Estamos viendo a Guido aquí en la cámara Que acaba de ganar el punto 15-0 Gracias al LED Tocó la red ese punto Está disputando el torneo de metro Guido Tennis Pro La zona número uno Guido que intenta revertir su situación en la zona Después de haber perdido los dos primeros partidos Se está enfrentando a un rival muy complicado Leo González que está jugando un muy buen partido 15 iguales Excelente saque Se va a repetir el punto Después de un pique muy dudoso Servicio para Guido Error no forzado Seguimos disfrutando aquí De este torneo de la segunda categoría De hombres Mientras esperamos por Roland Garros Una noche espectacular para jugar al tenis La verdad que el clima viene acompañando últimamente Otro error no forzado de parte de Guido Que no encuentra su mejor juego Aquí en Pasco Tennis Pero todavía falta mucho Porque estamos recién en el primer set Segundo saque Y así es como le quiebran el saque a Guido Que va a intentar revertir esta situación En este primer set De este torneo Metro Guido Tenis Pro Mi nombre es Alan Gasparurito Y nos vemos en la próxima Mis amigos de